Si eres de los que piensan que todo se acabó Y has visto pasar el tiempo y poco has logrado Desde ese punto de marcharte destrozado Maleta en mano y sin victoria No se acabó, anímate, todavía queda tiempo a tu favor No se acabó, levántate, el momento de victoria Llegará, no se acabó, anímate, todavía queda tiempo a tu favor No se acabó, levántate, el momento de victoria llegará Pasarán los meses, pasarán los años, pero no envejece Él te sostiene, pasarán las noches, pasarán los días Pero no se vuelve el que te cuida Yo nunca he visto un justo desamparado Como las niñas de sus ojos, somos cuidados Hay cosas que no entiendes, que luego entenderás Y de algo estoy seguro, Dios no te dejará No se acabó, anímate, todavía queda tiempo a tu favor No se acabó, levántate, el momento de victoria llegará No se acabó, anímate, todavía queda tiempo a tu favor No se acabó, anímate, el momento de victoria llegará Pasarán los meses, pasarán los años, pero no envejece Él te sostiene, pasarán las noches, pasarán los días Pero no se vuelve el que te cuida Oh, oh 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 No se acabó, ánimate, todavía queda tiempo a tu favor Dios no ha terminado, estás en tus manos No se acabó, ánimate, todavía queda tiempo a tu favor Dios está contigo al caminar, con su fuerza ganada No se acabó, ánimo, 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 ánimo No se acabó, ánimo, ánimo, ánimo